Música En la categoría de 7-8 años y en la división de hasta 34 kilogramos En pelea de final, en la esquina roja, de Club Naranjo, Miguel Cláudio En la esquina azul, de Club Estrada Box, Jared Espinoza ¡Bravo! ¡Bravo! En la asociación y todo eso ¡Vamos! 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 El vencedor de este combate y capturó de los 17 hasta 34 kilogramos de la esquina azul, Tarek Espinosa. ¡Vamos! ¡Vamos!